Gracias, señor presidente. Convocado para el día viernes 17 de julio de 2020 a las 17 de las 40, referente a conocer y resolver el oficio número 155 CJG 20 0206 de 10 de julio de 2020, suscrito por señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, por medio del cual se remite la terna para designar al vicepresidente de la República, sea puesto en conocimiento y para votación del pleno a la moción que detallo a continuación. Elegir para el cargo de vicepresidenta de la República la señora abogada María Paula Romo Rodríguez, primera candidata de la terna remitida por el señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. Atentamente, suscribe el ingeniero Rubén Bustamante Monteros, asambleísta por Loja. Hasta aquí el texto del documento en referencia, señor presidente. Gracias, señor secretario. Tome votación, por favor. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curvas electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta secretaria. Muchas gracias. 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 asambleístas registrados. Se pone en consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Rubén Bustamante Montero. Señoras y señores de asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Señor operador, presidente, resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 36 votos afirmativos, 87 negativos, un voto en blanco, 11 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Rubén Bustamante Montero. Gracias.